Así fue como cientos de manifestantes indígenas salieron desde la Casa de la Cultura hacia sus hogares. Eran camiones y camionetas en los que ellos se retiraron de la ciudad tras los 18 días de manifestaciones. Vamos muy agradecidos al pueblo de Quito que desde el primer día que hemos llegado siempre nos han dado un platito de comida. Por ese lado nos vamos muy alegres y agradecidos. Sabemos que tenemos hermanos en todo el Ecuador y somos uno. ¿De dónde viene usted? De Guayaquil. ¿Cuántos días ha estado aquí? Ya tres semanas. ¿Y ya quiere regresarse a la casa? Ya a la tierra para ver los animalitos, toda la comida, a trabajar. Sin embargo que no se sienten del todo conformes dijeron y que en caso de ser preciso volverán. Regresamos para ver qué dicen nuestros líderes para poder seguir luchando. Indudablemente si no se cumple estaremos siempre exigiendo. En ese marco y a raíz del anuncio del fin del paro nacional, los accesos viales que por días permanecieron con cierre pese a los esfuerzos de la policía se miraban así. Desde tomas aéreas pudimos visualizar como ya no había cierres, ya no había tráfico y menos manifestantes en las vías. En este recorrido además pudimos apreciar desde el aire como hoy se ven las calles en sectores como el Parque El Arbolito, 12 de Octubre o Universidad Central, así como el Casco Colonial, que fueron el epicentro de estos 18 días de paro nacional y ya están despejados. Chao, que ya se van. Informó Ismenia Solórzano.